Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro capítulo del Nido de la Garza y el día de hoy estoy muy emocionada porque el comunicador, aunque él empezó como actor pero luego encontró muchas maneras de comunicar un mensaje muy especial que está esta noche conmigo, es alguien que siempre me hace llorar cuando lo voy a ver al teatro en una obra que he visto varias veces, lloro y lloro y lloro bueno, eso cuando entro, porque a veces llego y no me dejan entrar, me dicen es que no hay boletos pero siempre que lo logro y siempre que lo veo fuera del teatro sobre todo me deja clarísimo que no debo claudicar en algo a vivir Odín Dupeirón Qué gusto otra vez Por fin, oye Sí, por fin, tú es que de verdad estás muy ocupada Perdón, ¿y tú? Muchos invitados estrellas Yo sí ando como loco Yo soy un humilde ratoncito de teatro pero pues sí, chambeándole Han pasado 12 años desde la última vez que tú y yo nos sentamos en una entrevista Pues más o menos así ¿La primera? La primera entrevista que hicimos juntos Sí, ahí te conocí Claro, y 12 años en los que has reinventado tu carrera, ya nos pasó una pandemia por encima Bueno, vaya que si a ti te pasó una pandemia por encima Terrible Fuimos los primeros en parar y los últimos en regresar Y no nada más en regresar, en regresar a dar una función normal Yo decía, ¿por qué los aviones están llenos de 500 personas? Y a mí no me dejan hacer un teatro de mil con 500 personas Y antes de esta época, tampoco habías llenado el Auditorio Nacional como después lo llenaste ¿En cuántas ocasiones? Llevo como cinco auditorios nacionales Cinco auditorios nacionales con diferentes obras, pero a Vivir y Lucas Y no todos llenos, pero sí tres de esos cinco Y además increíble porque a mí nunca va a dejar de sorprenderme la capacidad que tienes para no tener miedo y de aventarte al vacío Me acuerdo muy bien que un día decidiste hacer un Auditorio Nacional Invertiste todo el dinero que tenías, que era un montón de dinero Porque rentar el Auditorio Nacional barato no es Pero cuando les digo un montón es un montón Y faltaba poco Y no se había vendido el porcentaje que tú habías esperado Me acuerdo que estabas muy angustiado Estaba angustiado, te voy a decir lo que pasó Lo que sucede es que la Auditorio Advanza, que es muy caro y es muy grande Estaba casi lleno, pero la última franja de los boletos caros no estaba vendida Porque ya es la franja que la gente dice De estar aquí mejor me voy atrás Entonces esa franja de unas cinco filas es la parte más grande La que no es tan barata Y sin esa no se vende, no salíamos Sí, claro Yo cuando me dijiste voy a hacer un Auditorio Nacional Yo dije de que el ego de Odín Dupero no cabe en la alcaldía Miguel Hidalgo O sea, olvídense en el Auditorio Nacional y cuando llegué lleno a reventar Agotamos dos días antes Bueno, agotamos tres días antes y luego se desagotaba y luego se desagotaba y luego se desagotaba y luego se desagotaba y luego Porque se cansaban los boletos del Will Cole y yo decía Que finalmente lo importante es esto, que lo dije siempre Yo quiero celebrar ahí mis 10 años Porque es un símbolo para celebrar y que se reúna la manada Si no se llena, bueno es como tú te vas a casar y rentas el jardín para 500 personas Aunque tengas 30 invitados Es tu jardín donde quieres rentar para hacer tu boda Es igual, era mi fiesta, era mi fiesta de celebración Afortunadamente se llenó, no perdimos Y estuvo todo bien, se agotó No perdiste hasta que llegó la pandemia Llegó la pandemia y ya me fui ¿Cómo recibiste la pandemia Audín? Porque es un capítulo en tu vida que a lo mejor la gente no se imagina realmente Qué tan duro fue cuando yo te conocí Tú tenías toda una estructura empresarial montada En unas oficinas acá muy impresionantes Con un foro de televisión Que ya eras de los primeros que hacía su foro personal de televisión Tú fuiste de los primeros que se subió a plataformas Precisamente porque habías montado Y tenías un dineral invertido Y vino la pandemia Y te paró en seco todo O sea, milagrosamente no te vi pidiendo limosna en la calle Porque tantito te faltó, ¿no? La verdad es que Ya había pasado yo por crisis económicas en mi vida Me acuerdo Fuertes Lo de vivir lo que decíamos los 600 pesos De solo tenemos 600 pesos Fue por una crisis económica Me pasó un poco cuando después de la segunda crisis Dije, yo me tengo que probar porque la vida de actor va a ser así Entonces me voy a preparar Y cuando tenga dinero voy a empezar a ahorrar Nadie nunca me dijo Ahorra porque te compra libertad en la vida Me decían ahorra porque de viejo Ahorra porque tiene Sé que tal que me moro antes El dinero lo hice para gastármelo y comérmelo Pero nadie me dijo A ver, espérate Es que si ahorras Si hay un problema vas a tener libertad El dinero te compra libertad de decir No renuncio al programa que en fin voy a mantener un año A esto no me voy No tengo que aceptar este contrato Porque no necesito Eso te compra el dinero en esta sociedad Libertad Entonces cuando entendí eso Dije, voy a ahorrar Voy a ahorrar ¿Qué tal que seis meses no puedo trabajar Porque me rompo una pierna y no puedo hacer teatro? Todo el mundo me decía ¿Qué negativo? No, ¿para qué ahorrar? Voy a ahorrar Así como Scarlett En lo que el viento se llevó Nunca más volveré a ser pobre Dije, nunca más Voy a ahorrar y voy a ahorrar Y voy a ahorrar Para que si tengo algún problema No tenga que volver a sufrir de esta manera No soy drogadicto Yo no gasto en putas ¿Puedo decir malas groserías? Sí, todas No, putas No, nada No, no Tú me conoces Tengo una vida súper tranquila No cargo relojes y coches Y nada Andas en bici Ando en bici Soy bastante sencillo Y entonces ahorré Afortunadamente Porque llegó la pandemia Y yo tuve cómo sostener la empresa Me quemé todo mi dinero Quedé debiendo todavía Porque yo tenía ahorrado para vivir unos seis, siete meses sin trabajar No dos años Y no manteniendo la empresa sin absolutamente nada Nada, nada Entonces fuimos otra vez Pero ahora tengo un libro que se llama El pequeño libro de la realidad Donde cuento esto que me parece todavía más importante después de lo vivido La vida es simbólica Digo siempre que la vida es como un juego de Tetris Que te va aventando y vas acomodando a ver cómo cae No sabes que te va a aventar Pero aquí le agrego ahora también que lo que construyes desaparece Y siempre estás como empezando en medio de ceros Está el puntaje ahí arriba pero de ahí nada más Hice al auditorio nacional, lo llené, lo volví a llenar Luego son diez mil personas Luego admití nueve mil O sea, nunca me fue mal Y seguí comiendo por la boca, respirando por la nariz y cagando por el culo Terminaba el show y el auditorio y el lleno Y yo llegaba a mi casa con un sanduichito, con mi bachito de agua Yo solito Y ya, y decía, ¿qué efímero es esto? Viene la pandemia, me voy a la mierda Me quedo sin dinero, vuelvo a no saber cómo voy a pagar Y seguí respirando por la nariz, comiendo por la boca y cagando por el culo Igualito Entonces nada más era como, ok, nada más hay que justo nos aterrarle Y a ver cómo hacemos de nuevo pasaría adelante Y voy a decir esto que lo he dicho poco pero También tengo este asunto de como no soy religioso Y no creo en Dios, y no creo en otra vida y no creo en nada Y creo que estoy en mis manos Dije, voy a chingarle Y si se pone terriblemente mal Ultimada madremente Me mato Y ya, me voy ¿Cómo crees? Con permiso, hasta luego No, no, me estás hablando en serio En serio O sea, me mato Así de Así, me voy ¿Y cómo? ¿Y qué método pensabas utilizar? Pues no sé, busco alguno ¿No pensaste? No, porque antes uno ha decidido matarse Uno tiene que procurar No, dije, me mato si llega ese momento Si llega ese momento No fallar No, ya veo, sigo unas pastillas No, pero me estás hablando en serio Sí, en serio Pero no como un me voy a matar Como un ultimada madremente Si eso se pone muy mal Tengo la posibilidad de irme No es a huevo Es Es tengo mi vida en mis manos Si ultimadamente no quiero Me puedo ir Y eso Me dio la fuerza para luchar Para decir Pues le voy a entrar a los putazos Si se pone muy mal Me voy Le entro Es el equivalente a Traigo coche y yo me voy Cuando veo que era de la fiesta Así No, es que a mí me preocupa Porque si hay una ideación De esta naturaleza Tú todo lo dices siempre así Encuentras el lado Y como tienes un humor muy negro Encuentras el lado jocoso De la gran tragedia Digo, nos hemos reído Tú y yo tanto De nuestras tragedias Porque Odín es experto En reírse de las tragedias Y hace que me ría yo de las mías Que no está fácil Este Pero Cuando alguien como tú Y te lo voy a decir Con todo respeto Sí, sí, sí Sí, sí Me habla De una ideación suicida Yo lo creo a cabalidad Porque pues tú vienes De una familia Donde el gen de la locurita No, sabes Todo, todo, sabes Sí, sí, sí Ahí está Sí Pero, pero Es una opción Pero además eres alguien Terapeadísimo Es que yo siempre he pensado Que es una opción Siempre, o sea Lo digo en 22-22 Que habla del suicidio No dice No es bueno ni es malo Nada más no lo damos Por una pendejada No te mates por una estupidez No te mates porque no me quiere O porque no queda en la universidad Y matarte por no tener dinero No te parece una estupidez No, no, no Yo dije Es que tengo Yo decía Voy a lucharle Pero si eso no lo logro sacar adelante Ya no tengo la misma edad Yo dije Yo no voy a ser No, no, no Tener 60 años O 70 años Decir ¿De qué pago mi renta? Voy a ver cómo puedo trabajar Esa vida no la quiero Yo Habrá gente que sí Como habrá gente que dice Mi mamá, por ejemplo Soy hijo único Para quien no lo sepa Mi madre tiene 74 años Oye, muy único Muy único Mi madre dice Si te mueres me mato Y lo entiendo No porque yo sea El centro de su universo Sino porque me dice ¿Por qué me quiero? Yo no quiero chingar ese dolor A los 74 años Quedarme sin ti ¿A vivir qué? Ya no tengo nadie que mantener ¿Y tu mamá? ¿Por qué te hizo ¿Por qué te hizo ese comentario? Fuiste y le dijiste Mamá, ya decidí Que ultimada madremente Si esto no funciona Yo me mato No, no, no Eso lo hemos hablado ya Como en la vida ¿No? Con tu mamá Con mi mamá No de más que nos vamos a matar A ver, atención No es que nos vayamos a matar Mi mamá dice Si a ti te pasa algo Sí, yo me No quiero venir Es como a cualquier mamá Se nos acaba la vida Hay unos que no Hay unos que dicen Yo le chingo Yo hago una institución Alejandro Martí Que ahora en paz descanse Hizo todo este Movimiento increíble Bueno, porque fue El único motor Que lo mantuvo vivo Por supuesto Pero hubo algo Que lo mantuvo vivo Son tabuladores Cada quien tiene los suyos Y quieres saber cuáles son Igual no te matas nunca Igual no me mato Igual tengo 70 años Te digo Fíjate esta poca madre Puedo Me están pintando una lana No sé Pero el chiste El asunto De decir me mato Es como Le voy a entrar Al cáncer Le voy a entrar A la lucha Le voy a entrar Porque sé que Me puedo ir Hay una cosa En países Donde ya está permitido El suicidio asistido Sí, por supuesto En Suiza Donde la gente va Por supuesto No, y vas y pagas 15 mil euros Y casi casi Hasta mandan la cajita Con tus cenizas A tu país de origen Pero bueno Lo tengo muy estudiado Pero no Porque es una posibilidad Pero déjame decir una cosa Esta gente que dice Ya tengo tantos años Ya se murieron mis hijos Ya se murió mi marido Estoy aburrida Ya no quiero más Ya, ¿por qué tengo que vivir a huevo? Hay un TikTok terrible De una mujer Que le están celebrando 100 años Dice, ¿qué pasó abuelita? Y le canta Y le ves así Dice, ¿qué? Di algo abuelita Mátenme La mujer grita Mátenme Mátenme Ay, no digas abuelita Mátenme Pobrecita No mames Yo por supuesto Ya Oiga ¿Por qué? Ayúdeme No, porque es a huevo Porque sobre todo Porque no Entonces Hay gente que va Y hace eso Y la Van con terapeutas Y la chingada Le dan algo para Para una receta Para un medicamento Ajá Y no se mata Pero tiene Si yo quiero Puedo ir a cambiar Y tomarme mi pastillita Y morirme Pero ya tienes una salida Y para mí Ese suicidio Que yo hablaba Era Tengo una salida Sigo teniendo mi vida En mis manos Pero siempre la tienes Por supuesto Viendolo así Siempre lo tienes Y entonces Le puedes entrar A cualquier putazo ¿Y qué te decía Tu psicoanalista? Porque tú Como yo El psicoanálisis Es como parte De nuestra canasta básica O sea Frijoles Lentejas Psiquiatra Y medicamento Leche Leche huevos terapia Exacto Mi psicoanalista Cuando se lo dije Me dijo Bueno no te vas a matar Le dije No, no, no Todavía no se pone terrible Cuando se ponga terrible Ya te digo Pero la idea Me tranquilizaba ¿Sabes? Cuando decía ¿Qué tal que no logro pagar? Porque Yo puedo entrar A cualquier cosa Eso también descubrí Yo le entro Al dolor Y al duelo Le entro Le entro El dinero Es una cosa Que cuesta mucho trabajo Porque no depende Nada más de ti Sí, claro Ya pagaste El departamento Vamos a quitar El departamento La gente Tengo 30 familias Viviendo Del trabajo que yo hago Y del trabajo de ellos Por supuesto Pero lo que voy es O sea Si yo no estoy Si tú eres el que echan Dar la maquinita No, no No despedía a nadie En la pandemia Porque decía Todos están aquí Vamos a ver Cómo le hacemos Vamos a estar Porque además Si doy función Pero te empezaste a disminuir Y me acuerdo que fue Un proceso bien doloroso Muy poquitos Pero sí Disminuimos de muchas otras cosas Empezamos a pagar sueldos Empezamos a Pero Dos, tres personas Se fueron nada más Cuando era en el cerro Y todavía les dije Te voy a despedir ahora Que tengo para pagarte La liquidación La liquidación Porque no sé qué va a pasar mañana Y a lo mejor Así que le quieren entrar a todos Le entramos Y todo el mundo Le entró Y repartíamos libros Y hicimos lo que se pudo En la pandemia Pero quise sostener eso Entonces finalmente Es eso Le decía al doctor No es que me vaya a matar ahorita Ni es que lo tenga Pero tengo la libertad de hacerlo Tengo la libertad de poder decir no ¿Y al cuánto tiempo de la pandemia O al qué momento de la pandemia Te viste asomar la cabeza De esta crisis? Apenas ahorita ¿En serio? O sea, te lo juro Estoy terminando de pagar Cosas de Hacienda Porque el apoyo del gobierno Fue increíble Para el arte Para todo Entonces este ¿El apoyo del gobierno Para el arte? ¿En qué país? Nada, ninguno ¿En este no? No, en Estados Unidos Ah, sí Pero tú no vives nada En Estados Unidos En Estados Unidos Tengo un productor Con el que iba a ser 22-22 en Broadway Antes de la pandemia Antes de pasar todo esto Lo fui a ver Porque estamos retomando A ver si hacemos 22-22 Si no en Broadway Empezar en ciudades de Estados Unidos Ya en inglés Pero me decía ¿Cómo saliste? Y yo con mi dinero Dijo ¿Cómo crees aquí? Nos hicieron ¿Cuánto ganabas al año? Y el gobierno nos dio El sueldo Lo que ganábamos al año Para poder pagar Todo lo que tal Con eso sobrevivieron Nosotros no Nosotros tuvimos que pagar impuestos Pero tengo que reinvertir Me vale pito Entonces Fue terrible Fue terrible Apenas estoy terminando De pagar deudas Porque en medio de eso Ahorita estaba tratando De hacer una Remembranza De lo que tenías Cuando Hace 12 años Cuando yo te conocí Tenías A vivir Que era un éxito Demencial Soldado Todo el tiempo Sin nada De publicidad Que es lo que a mí Siempre me ha asombrado Sí Cuando Nace 22-22 Pero 22-22 Ya con mucha más publicidad Sí Ya con otra cosa Ya con otro aparato Ya tienes también El libro Y el libro Colorín colorado Este cuento No se ha acabado Pero después de eso Inventas Y creo que también son Un poco pandémicos Otros dos Formatos O tres De teatro ¿No? Que fueron Lucas Lucas fue la obra de teatro Y recalculando Recalculando Larguísima Recalculando Sí Que llegó al Auditorio Nacional Recalculando No Recalculando Fuiste a ver al Metropolitan Ah ¿De veras? Entonces que fui a ver Al Auditorio Nacional Lucas Fuiste a ver los vecinos De arriba Ah, sí, es cierto Y fuiste a ver a vivir Es cierto No, llevo cinco auditorios ¿Puedes creer que llevo Cinco auditorios nacionales? Está cabrón Nada más con una necedad Como la tuya Pero fíjate que Sí Pero fíjate que ni siquiera La gente me dice Muchos que han luchado Y ya Sí Pero lo normal O sea, no Jamás imaginé Que iba a ser Auditorio Nacional Nunca lo soñé Nunca lo decreté Nunca lo pedí Era inimaginable ¿Quién iba a imaginarse Que yo con un monólogo Escribido por un mexicano Desconocido No estrella de televisión Ni de Televisa Sin ningún apoyo de nadie Tú me entrevistaste Porque fuiste Y te entercaste ¿Me enterqué? Te entercaste porque me entrevistaban Es que no me dejaban entrar No, pero te entercaste En el canal Porque decían ¿Por qué va a ser entrevista? ¿Pero quién es? Es que él Y en el teatro ¿Pero quién es? Porque además Si tú ves tu lista De entrevistados En historias engarzadas Pues es estrellas Y actores muy conocidos Bueno, pero eras un fenómeno En el teatro Pues sí, pero en el teatro Pero lo que voy es Nadie nunca Me entrevistó hasta ahora Y empiezan a hacer entrevistas Bueno, ahora Hace unos años Empezan las entrevistas Pero es de las primeras personas Que me quiso entrevistar Por mi trabajo ¿Sabes? Entonces, este Jamás era imaginable Que yo iba a pensar Ni siquiera en un auditorio O sea, nunca en la vida Jamás Cuando sucede Que a los seis años Hago el teatro de la ciudad Por las mismas circunstancias Es un recinto increíble El teatro de la ciudad Para celebrar mis seis años ¿Qué tal que no tengo otra oportunidad? Y se dio Y se llenó Y luego en diez años Pues el auditorio nacional Ya a los veinte Los voy a hacer En el Zócalo Yo creo No sé qué voy a hacer Voy a ver quién está Quién está en el gobierno En ese momento Te voy a pedir ayuda No creo que sea yo La persona más indicada En este momento Para ayudar Que de Hay de veinte años Para los veinte años de vivir Pero te lo juro Que si se pudiera Boletos gratis Para todo el mundo Si le puedo patrocinar Y hago una función especial ¿Qué me queda por hacer? Y es por pura celebración Y si quieres Porque yo quiera Pero me extraña Porque alguien como tú Que además después Se convirtió En un comunicador Muy particular Porque estás en distintos foros Das conferencias Te invitan mucho A dar conferencias Eres un motivador Sí Muy orgánico Y que no doy conferencia Como tal O sea, así le decimos No hay otra manera De decirle Es un tipo Estando filosófico Extraño Porque no doy una conferencia Como conferencia Sí No, así le llaman Porque no hay otro nombre Para lo que yo hago ¿No? Si hay otro nombre Para Lo que pasa Es que ahora ya En México No es lo mismo Pero en Estados Unidos Serán los divulgadores De psicología De ciencia De comportamiento Divulgadores Que era diferente A ser un conferencista Ahorita el divulgador Ya está un poco prostituido Pero Pero eso es lo que soy Un divulgador Como un divulgador Y que divulgas Mi filosofía de vida Lo que pienso Lo que creo Lo que hace el artista El artista nato El real De hace muchos años Dice Quiero pintar Porque necesito Y porque quiero transmitir A los otros Quiero que tú veas Lo que yo veo Y lo pinto Quiero que tú veas Quiero que tú oigas Lo que yo oigo Y lo toco Sí, pero no todos Tienen la suerte De que yo quiero Que tú veas Mis entrevistas Y que a ti se te antoje Ver mis entrevistas O que mis entrevistas Sean buenas Para que tú las veas O sea, es decir Lo que voy a decir No garantiza Que lo vayas a ganar Pero es lo que a mí me llevó O sea Entiendo que la suerte El talento La gente La disciplina La disciplina Pero nunca fue una lucha Que es también una cosa Que me gusta mucho trabajo Cuando la gente De repente dice Que la lucha Es que la vida Pónganse a ver videos De Nacho De la pobre cebra Y el león Y el pobre porco espini Y el elefante Que está huyendo Del cocodrilo Que se come al chico Esa vida está de la chingada O sea, esa sí es una vida De la chingada Nosotros hemos logrado Poder sufrir un poquito Porque el hambre Y la chingada Y salir adelante Y crisis Tenemos, por supuesto Pero hemos hecho Que las mujeres De todos los avances Que tenemos Todos los avances Que tenemos La vida es maravillosa Es difícil esta cabrona Pero no somos animales No estamos en ese En este momento Hay especies Siendo devoradas vivas Sí Vivas Siendo comidas por dentro Por parásitos Muertos de hambre Sin saber qué hacer Huyendo desesperadamente Por esa brasa No hay bondad No hay nada Nosotros hemos evolucionado Mucho y tenemos eso Eso lo podemos disfrutar Muy cabrón De eso hablo Hablo de lo que yo veo En la vida No digo que sea la verdad Ahorita mi nuevo libro Se llama El pequeño libro De la realidad Lo que yo creo Lo que yo veo Es mi punto de vista Es una opinión Si te gusta Qué padre Si no te gusta Puedes pasar a chingar A tu madre ¿Yo qué hago? O a comprar otro libro O a comprar otro libro Hay otros autores Hay otros Ve la tele Hay opciones Hay muchas No me trates de ser Como tú quieres que yo sea Yo esto es lo que traigo Te gusta Cómpramelo No te gusta No me lo compres Yo me acuerdo Que en aquella ocasión Porque bueno Tú y yo en corto Lo hemos hablado Un millón de veces Pero digamos Con cámaras prendidas Ay Dios mío Hablar Hablar de La sobrevivencia familiar Particularmente En tu caso Siempre ha sido un tema Sí O sea Siempre ha estado ahí El asunto De tu relación Con tu padre Con mi madre Con tu madre Con tu madre Que es una relación Un poco bipolar Es una maravilla Y es una maravilla Tu madre Pero De repente También Un enfrentamiento Que luego surgió Con tu tía Elizabeth Sí Mi familia Es una familia complicada Mi familia Es una familia de artistas De artistas Tremendamente sensibles Que creo que Eso Potencializó Un poco Lo que todas las familias Vivimos Entonces Si una familia Vive una pequeña disfunción Porque se llevan mal Si eso le agregas El histrionismo Sí Y la sensibilidad Se vuelve Y eran Y eran Siete hermanos No los superaron Y luego los otros Y era Mi mamá También súper creativa Muy sensible Pero sin herramientas No tenían herramientas Entonces se volvió Y yo Lo que pasó conmigo Es que yo nací Aguerrido Y cuestionador Y pedero Y independiente Entonces Una de las cosas Que descubro en terapia Me dice el doctor Es que nadie te pudo Cubijar sobre su Ala Lo que sucede Con los niños Es que hay un adulto El papá La mamá La familia Y si no El maestro El director de la escuela El tío Que lo acoge Y le dice Yo te voy a enseñar Cómo es el mundo Y te toma bajo de su ala Y te enseña Si son las mujeres Así es la política Así es la vida Y tú vas aprendiendo Y tú vas aprendiendo de eso Y lo crees Y te volví religioso Yo cuestionaba El doctor Que seguramente me decía Te voy a enseñar Cómo es la vida Y yo decía ¿Pero por qué? ¿Pero quién dijo? ¿Pero cuándo dijo? ¿Pero cómo dijo? ¿Pero quién era? ¿Pero cómo dijo? Hazte para allá Entonces me dijo Nadie te tomó sobre su ala Cada vez que te acogían Tú preguntabas Y tú decías Y tú plan Para allá ¿Y por qué vamos todos? Y luego todos los demás Empezaban a decir Sí es cierto No tiene razón ¿Para dónde vamos? Entonces me mandaban A la chingada Entonces crecí De alguna manera Pues independiente De 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 pensamiento Y eso me hizo algo Que es un trauma Pero que es una gran virtud No tengo miedo A no pertenecer Pude sobrevivir de niño Sí Porque además Perteneces poco Al medio al que deberías De pertenecer Es lo primero que tú me dijiste Y es lo que me acordé No sé si tú te acuerdas Sí, sí me acuerdo perfecto Y sigue sin pertenecer Sí Cuando Mónica me entrevistó La primera vez No nos conocíamos Ella ha ido al teatro Y dice que no le dejaron entrar Pues que no había boletos No me dejaron entrar Lo que pasa es que ella pensaba Que iba a llegar a decir Soy Mónica Garza Y vamos a decir Ay señor Quíntese señora Llegó Mónica Garza Y vamos a escupir a alguien ¿No? Entonces este Dice Mónica No hay boletos No hay boletos No es que no te quieran entrar Y te portaste linda Ha habido gente Hubo gente en su momento Te platiqué No voy a decir nombres Hubo gente Y se enojaron Terriblemente Porque yo ¿Qué quieres que haga? No puedo correr a nadie Está el teatro lleno Pero bueno Entonces no me conocía Me dijo que me quería entrevistar Le dije no sé Yo no la conocía La había visto Ventaneando Te había visto En historias engarzadas Y las preguntas duras Y yo dije Yo no hablo de vida privada Es un actor Yo no veo estas cosas Tal y tal Y me dijo No, no, no Vamos a tocar eso Quiero saber el fenómeno Y honestamente Te mantuviste al margen De todo eso Hablamos Sí, claro Porque en confianza Podemos hablar Puedo hablar Lo que me caga es la Pero por qué ¿Por qué voy a hablar De lo que tú quieres hablar? Que eso yo no sé Porque los artistas No le contestan al entrevistador ¿Qué te importa? Pero Tú te portaste muy bien Hablamos padrísimo Pero una de las cosas Que me dijo es Quise investigarte Entonces dije Este tiene un libro Voy a ir con mis amigos Los autores para ver Pero no eres del grupo De los autores de libros No Pero dije Está en Televisa Me voy a ir con mis amigos De Televisa Porque esta mujer Tiene amigos en todas Pases Salen amigos de todos lados Conoce a todo el mundo Y luego me resultan Hombres como si yo supiera Quién es quién Estuve con Rivadeneir En la furobana Y yo ¿Quién puta? No sabes quién es No tengo ni puta idea Y entonces Entonces me fui a Televisa Comenzé con el de Televisa Dije Te han ofrecido televisión Te han ofrecido Productores de teatro Producirte Y entonces tu respuesta es No gracias Yo me produzco No gracias No quiero la editorial Te fue un pleitazo Con Diana De años Pero ajá Y de mucho dinero Sí Y llegó un momento Que dijiste Pongo mi propia editorial O sea Tampoco quieres pertenecer Sí Te has Te has construido También Odín Porque es otra forma De verlo No es un juicio Sí Pero te has construido Una suerte de soledad Voluntaria Mira Es entre soledad Pasan varias cosas Sí Por supuesto Que si alguien me va Para trabajar Voy a trabajar Como las relaciones Es que Quiero tener una relación Pero no a cualquier precio No a como de un hogar No por encima de mí No se me van a complicar las cosas Sintiendo que vamos a tener Diferencias Y que vamos a tener Nuestros pleitos Y que vamos a tener Una cosa normal Y que vamos a hablar Y vamos a solucionar Y vamos a tener que tomar Temas incómodos Y seguramente enojarás Y me enojaré Y nos pelearemos Pero nos reconociremos O sea Una cosa bien Pero si vas a hacer Un pedo por todo Y me vas a estar chingando Me vas a estar cuidando Entonces no quiero No por encima de mí Pero ni con mi mamá A mi mamá le dije Alguna vez Quiero una mamá Claro que quiero a mi mamá No por encima de mí No a como de lugar Y no a cualquier precio Si los costos Tener una madre Son tremendos Son más que Lo que el beneficio Tener una madre No quiero una madre No quiero nada Si es más costoso De lo que me beneficia Y nada Y tu relación con tu papá Como evolucionó después O sea A partir de la última vez Que lo platicamos Tu papá Es todo un personaje Un monstruo en el teatro En el mejor sentido Pero también Fue una paternidad Que para ti Ha sido complicada Y no es un secreto No, no es un secreto Y es muy difícil La fecha es muy difícil Y ¿Cómo es hoy Tu relación con tu papá? Ahorita nula Terminó haciendo unas cosas La última vez Porque mi papá Habla Y se inventa Y él dice Ay, le dije esto a Mónica En una entrevista Chistosa Papá, no puedes decir esto Porque además no es cierto Ay, pero Hace esas cosas Y nos hace toda la vida Y esta última vez Se echó ahí dos, tres comentarios Que fuimos a ver a su placa Y esta vez Me molestó un poco más Dije Le importa más Figurar Pero eso siempre ha sido Sí, claro Pero es que ahora Estaba Coco La hija de mi De mi hermana Oeth Dije Ni pensamos que se vea Con el tiempo Con su nieta Y con todo No le interesa ¿Pero qué hizo? Y está bien No me acuerdo exactamente Que fuimos a velar su placa Ay, no Hizo una cosa No, es que Pero Se echa comentarios Se echa comentarios No nada más conmigo Porque Conmigo ya no se mete tanto Pero con mi hermana O con Quien yo no No puedo Yo no soy incapaz De si alguien te hace daño De quedarme a dar Pues eso es su pedo No puedo Yo en la escuela Se le deciden No es justo que le hagan esto Al compañerito Pero no es su pedo Pero lo están haciendo Porque claro Si yo no quiero que me roben No voy a permitir Que te roben a ti Porque si yo permito Que te roben a ti Y a mí no Eventualmente me va a caer a mí ¿Y qué tanto te afecta Tener esa relación Con tu papá Tan descompuesta? A lo que voy Nada A lo que voy A lo que voy es Porque ha sido así Toda la vida Y todos la tenemos Lo que pasa es que Queremos tener una buena relación A huevo Y entonces uno se pasa por encima De sí mismo De sí mismo Es verdad Para tener Para vivir en paz Mira que tu mamá llegue en Navidad Y a organice tu puta casa Mira para estar de fin de paz Que venga y que invite a su hermana Que me caga los huevos Y que como mi comida Y que critica a mis hijos Porque mira Para llevar la fin de paz ¿Qué putas quiero llevar la fin de paz Con mi mamá que es una culera? No Con mi tía que viene en Navidad A criticarme Y a decirme de mis hijos Y a maltratar la chinga ¿Para qué quiero? No No Para Para llevar la fin de paz Porque es tu mamá No A checar a todos a su madre Si vienes un día Tampoco para siempre Si mi papá al día de mañana Mi mamá al día de mañana Con mi mamá llevo muy bien Pero nos peleamos igual Si el día de mañana me dicen No oye yo participo Los amo He tenido la gran fortuna Por esta capacidad que tengo De la realidad De ver las cosas como son De disfrutar lo que es mi papá Mi papá es maravilloso Es talentoso Es divertido Es brillante 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 Y platicas con él Y te ríes Y está cabrón Pero también Pero se les sale esta parte terrible De lastimar De lastimar Con esa inteligencia Tiene comentarios que dices E inventa Y dice Y crea Y mi papá era de Voy a ver si le voy a hacer a Mónica Y hacía Y hacía bromas Y entonces ¿Cuál es el antídoto? Lo dejas No hablas con él Pues si es necesario Si es necesario Si es necesario Todo el mundo se va a echar a su madre O sea Si es necesario O sea Yo entendí con el paso de los años Desde hace mucho tiempo Que no necesito nada de nadie Yo soy mi propio padre Yo soy mi propia madre Yo soy mi mejor amigo Yo soy mi mejor amante Si es necesario Yo sé que me gusta Me invito a cenar Me doy placer Y lo resuelvo Lo único que necesito de la gente Es amor Respeto Compañía Eso lo necesito ¿Es fácil ser pareja de Odín? Dupe y Odín Pues Mis relaciones han durado mucho Eres de largo aliento Eres de relaciones de largo aliento Y no quiero decir mucho Pero Me Siempre Quiero regresar Porque Porque además Yo termino muy bien Porque yo te regreso Tu corazón Con una cosa bonita De que gracias por tu corazón Me gustó mucho Tenerlo durante ocho años O sea Siempre que terminas una relación ¿Sueles querer regresar? Yo no Ah Quieren regresar conmigo Generalmente Ah Siempre quieren regresar Ok Porque Una cosa que yo hago mucho Por mi personalidad Es ofrecer cierta Estabilidad Yo no te quiero chingar Y quiero que tú sepas Que yo no te quiero chingar Para que estés tranquila Que no te voy a poner el cuerno Que no te voy a querer joder Que si algo no me gusta Te voy a decir Que puedes volverte loca Que te voy a tener paciencia Hasta cierto punto Te voy a contener Te voy a ayudar Te voy a decir No sabes Y que tanta paciencia Le tengo que tener a Odín Si soy tu pareja Pues yo creo que mucho Porque tengo mis neurosis Pero soy Yo creo que ampliamente Soy muy entendido Soy entendido Porque eres muy rápido de mente Y la gente muy rápida de mente Es muy No es fácil Pero es que yo no soy maquiavélico No Bueno No soy malo Son dos cosas distintas Ayuda mucho no ser malo Yo soy una buena persona O sea En el fondo Soy buena persona Entonces Estoy siempre Dispuesto a hacer las paces No por encima de mi No por encima de ti Incluido por encima de ti Si tu me dices No mira O dime chingo Y voy contigo No no te chingues Mónica Si vas a acompañarme Es porque quieres acompañarme Porque entiendes que es importante para mi No porque te vas a chingar Porque si te vas a chingar Mónica Me lo vas a cobrar más adelante Entonces entérmonos y arreglemos esto Y si no quieres ir No vayas Pero tienes que saber Que es importante para mi Luego lo arreglaremos No te voy a dejar Que te pases encima De ti porque te amo Si eres mi padre que te amo No te voy a dejar Que te pases encima Claro ¿Cómo? Y así como Porque ahora Que estás subido en plataformas también Y que tienes de repente Pues no sé si es un podcast Pero tienes como espacios Yo te he visto últimamente en espacios Donde Me encanta La periodística Algo tienes en alguna parte No Algo me suena que por ahí está Pero no Pero es muy simpático Porque es un poco Como tu mensaje siempre es No hacerse güey O sea No te hagas güey O sea contigo mismo Y si te voy a hacer güey Perdóname Pero la pregunta es ¿Tú nunca te haces güey contigo mismo? No generalmente no Y cuando me hago güey Sé que me estoy haciendo güey Y digo Me voy a hacer güey tantito Es carísimo Hacerte pendejo Sí Es carísimo Sí Puedo hacer ¿Sabes qué me voy a hacer pendejo tantito? Porque ahorita no le quiero entrar Pero no te acostumbras a eso Es como la droga Puedes decir Mira necesito Mi tafil O lo que Yo no me drogo No me meto nada Me meto cosas perscritas por supuesto Y estudiadas Y que sepamos cómo funciona Y cómo me lo va a quitar No quiero depender de nada Soy mi máxima autoridad A mí no me va a mandar Ni la coca Ni la mota Ni ninguna de estas cosas Yo mando sobre mi vida Ni el alcohol Ni nada Ni el sexo Yo mando sobre mi vida Ya si yo me quiero perder Voy a decir Me voy a perder dos días Si yo fuera pedo Seguramente haría eso Me voy a poner pedo dos días Y regreso tantito Cuando yo me comía las uñas No me comía las uñas hasta acabar Me le decían No, ya está aquí Cuando fumaba Me voy a fumar hasta aquí O sea, siempre digo gobernador Porque si no Te vas a estar la chingada Y yo soy el amo de mi destino Soy el capitán de mi alma Entonces Este ¿De qué estamos hablando? Ah, dice No me hago pendejo Si No me hago pendejo Entonces Trato de no hacerme pendejo Y tratar de cacharme Tengo amigos que me dicen Tengo una amiga, Luciana Que dice una frase maravillosa Que es ¿Dónde está la gente Que con toda razón Me dice que soy pendejo? Todos necesitamos amigos Que con toda la razón Nos digas que somos pendejos Sí, sin duda Yo siempre digo Que Odín Cuando nos vemos Fuera de cuadro Siempre digo Que Odín es la persona Que me dice Exactamente Todo lo que yo No quiero escuchar O sea Tienes esa osadía Te digo lo que veo Conmigo y con todos Pero es que te quiero Si no te quisiera Te doy el avión Sí, claro Pero si te quiero ¿Cómo te voy a mentir? ¿Cómo te voy a mentir? Sí, claro Te lo voy a decir Nunca te he dicho Estás pendeja, Mónica Entonces voy a decir Mónica Y nos reímos Soy amoroso en decir las cosas Tú me conoces No las digo de manera ojeta Ni terrible Sí, no, no, no Soy tratado de ser amoroso Porque las verdades A veces nos cuestan trabajo Ahora ¿Qué tanto te mantienes Realmente Odín Con los pies en la tierra? Y te voy a decir ¿Por qué te estoy haciendo esta pregunta? Los pies en la tierra No, pero es que realmente Cuando uno te va a ver al teatro En cualquiera de tus manifestaciones Haciendo la obra que sea O dando una plática O como sea Bueno, nada más les falta Besarte la mano O sea, es como el Mesías Que vino y me va a decir La verdad absoluta Odín, es que fíjate Que yo perdí a mi mamá Y no puedo con eso Y entonces tú les estás diciendo Y entonces te ponen como Yo lo he visto O sea, no lo estoy diciendo Por halagar nada Yo he visto Cómo de pronto la gente se acerca Te pide consejos Casi un semidios ahí Porque siempre invariablemente sales Después de tus funciones O de la conferencia Convives con la gente Y te conviertes un poco Nada más te falta cargar Con el diván ¿No? Échese usted señora Para que entonces podamos Digo ¿Qué te aterriza de decir Realmente no tengo la verdad En la boca tampoco? Porque uno Lo digo Pasan dos cosas Lo que Ya no lo hago tanto Lo hacía hace mucho Pero ya uno es grande Y ya no vea el tiempo Y ya dice Ya me voy a ir a dormir Pero entonces hacía más Antes no hacía más Y platicaba con la gente También luego la gente No me dejó Porque ya la habían Había jaloneos Y había cosas así Que dije yo Nunca por encima de mí Pues me podían cargar mucho Pero ni mi camisa Ni mi O sea, no mames Y se lo digo a la gente Si quieren que me quede Trátenme bien Si no No es a huevo Si quieren que me quede Paguen Exacto Y eso cuesta más Entonces Lo hice Pero la gente me decía ¿Cómo hago esto? Y yo le decía Mira, te voy a decir Lo que yo pienso No creo que tenga El secreto de la vida Y a la gente le digo muchísimo No tengo idea Vea terapia Eso no sé Porque no sé quién Una vez una mujer Lo cuento recalculando Digo ¿Cómo le hago para que mi hija Regrese a la casa? Porque se fue No sé señora No sé ¿Pero qué me dirías? Pues no le puedo decir nada Porque no soy terapeuta No soy coach Ni sé quién es usted Ni sé quién es su hija Ni sé qué está pasando ¿Cómo me atrevería yo a decirle Cómo hacer algo sin? O sea, no Pero le dije La acabo de conocer Pero a lo mejor Si platicamos media hora Me doy cuenta quién es usted Y le voy a decir a su hija Ni regreses esta cabrona Ni la conozco Y ella me está exigiendo Que le dé una respuesta Y le déjala chingada Y ella me está diciendo ¿Por qué no me contestas? No conozco a la gente Entonces no doy consejos Ni digo cómo vivir Lo que digo es lo que yo pienso Si tú me dices Pienso esto Te voy a decir Y si no te mandaré a terapia Hay gente que me ha querido Rentar para terapia Oye, ¿puedo tomar una terapia contigo? No doy terapia Te voy a pagar No, pues no eres psicólogo No puedes estar terapia Ni te haría para ni coach Ni nada más Es una platiquita Nada más Te voy a pagar para platicar No voy a platicar contigo ¿En serio te han ofrecido Pagarte por platicar? Ay, ¿por qué a mí nadie Me ofrece primero por platicar? ¿Vieron qué buena platicadora soy yo? ¿A poco no? Por supuesto Y contigo, claro que te voy a decir Todo lo que pienso Como mis amigos Pero una mujer que no conozco O sea, sí Si soy Si tú me dices algo Soy el güey incómodo Que me empieza a platicar en una fiesta Y digo ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Porque lo estoy haciendo No porque me pagues para hacerlo Porque tú me tendría que dar una autoridad Me acabas de decir algo interesante Soy un güey incómodo Sí Es esa la razón por la cual Nunca has logrado pertenecer A este grupo O al grupo O al medio Del teatro Sí De los actores De... Porque además Se aproximan a ti poco Y se aproximan con mucho tiento Yo lo he visto O sea, a tus compañeros O sea, a tus compañeros Normalmente los medios Lo que no era conveniente Que dijeras Pero pues Como tú dices Si no me salen ronchas O sea, se me sale de la piel Decirte que qué horrible está tu falda Pasa Es que Es que Ahí está Tienes razón Pero de alguna manera Es una mala interpretación De quien soy en su totalidad Porque yo a ti, Mónica Te puedo decir esto Pero te lo voy a decir No te lo voy a decir En frente de todo el mundo Te lo voy a decir porque es mi amiga Te lo voy a decir de cierta manera Habrá gente a la que no le diga Porque no me corresponde decirlo Habrá gente a la que me quede callado Y no le conteste Porque no me contesta La gente piensa Como soy muy honesto La gente piensa que yo tengo filtro Tengo filtro Tengo el filtro de la decencia De la bondad De la educación Nunca me has visto pelearme No, no, no Y me puedo caer Y decirme ya me voy Y no te voy a gritar Me voy porque no estoy cómodo En tu entrevista Y me parece que esto es un abuso Pero con permiso Muchas gracias Y me voy a ir Pero Es diferente ser honesto y claro A decir siempre lo que piensas A la gente no le interesa lo que piensas No voy a decir Tu falda está espantosa Si no conozco a la señora Si no sé quién es Y a lo mejor para su falda le gusta Si me explico Hay ciertas cosas en las que sí me quedo callado Pero lo que iba Antes por la pregunta que me hacías El otro día en un debate de Recalculando Que no había hecho debates en Recalculando Me preguntaba una mujer ¿Cómo lidias con el ego? ¿Cómo no se te sube? No sé Sé que no se me sube Porque la gente a mi alrededor Sigue estando conmigo Este Me llevo con mis exes Porque mis amigos sin estar Y me peleo con algunos Por supuesto como uno se pelea Pero Pero tengo amigos de 30 años De amistad Sí, pero eres muy selectivo también Eso también es cierto Sí, sí Yo estoy tratando de escribir una cosa Que hable de la paradoja que soy yo Soy una paradoja Porque estoy habiendo platicado con todo el mundo Soy lindo con la gente ¿Por qué soy lindo con la gente? Y algunas cosas Es el reino de mi amistad Entonces hay que empezar como A la afuerita ¿Qué tal? La gente del pueblo Y luego ya están los más cercanos Y luego ya los que vienen al palacio La corte Y ya con cinco partos Se va haciendo selectivo Con todo soy buena persona Pero hay Y hay gente a la que estás desterrado Del reino de mi cariño O sea, no vuelves a entrar a mi cariño No tengo que hacer nada por ti Porque eres una mala persona Porque robaste Porque abusaste Porque hiciste Porque me mentiste Porque lo que sea Desterrado Del paraíso de mi cariño Y creo que es eso No es que me lleve bien con todos No es que sea selectivo Y nadie entra Todo el mundo tiene entrada Puedes pasar por el reino Con mucho cariño ¿No? Te voy a tratar bien ¿Por qué? ¿Por qué te voy a tratar bien? Así, así Ahorita que me pusieron el micrófono Me maquillaron Muchas gracias Qué linda, qué padre Y platicamos Y me llevo bien con la gente Y está bien Yo siempre he dicho Que uno de los precursores Del stand-up Entendido Como hoy lo vemos Lo más seguro Es que sea Odín Dupeiro En México En México, por supuesto No, en el mundo no Pero en México sí No, porque luego la gente Decir Este güey ya se cree No, no, no En México ¿Cómo observas Hoy? Es que hoy de repente Hasta pareciera Que si yo quiero Escribo algo Y voy Y rento un lugar Y hago stand-up Sí ¿Cómo? Mira, a mí La verdad es que ¿Cómo ves el stand-up Hoy en México? Nunca 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 fui O sea, sí creo Que pude ver Si punto de partida Para que la gente Hiciera ciertos monólogos Que después fueron estando Pero a mí estuvo Adán Ramones Con sus monólogos En la tele y tal Pero sí creo que De alguna manera Pude haber marcado Una forma de hacer teatro Que no existía No porque no existiera Y me la había inventado Sino porque no se hacía Porque se pensaba Que la gente no iba a ir Cuando yo empecé a ser monólogo Lo que me dijeron Es que nadie verá el monólogo Es que la gente ya Fulano puso su monólogo Fulano puso su monólogo Fulano produjo un monólogo Y yo contestaba Pero es que yo no soy Ni fulano Ni fulano Ni fulano Yo soy yo Y lo que traigo es otra cosa No podemos saber Si va a funcionar o no Vamos a probar Si lo que yo traigo funciona Y ya podemos saber Nadie se aventó Por eso terminó produciendo yo ¿Qué es lo que la gente cree Que yo diga Yo escribo Yo produzco Porque yo soy un chingón No Es porque no quieres producir Me produzco yo No quieres elegir Dirijo yo No quiero estar Tapreo yo Yo hago Si no lo puedo ser yo Lo hago yo Quiero ver a dónde voy Y entonces así fue Como me fui convirtiendo Entonces Si bien Fue una manera distinta De hacerlo Hoy por hoy El estando Es otro rubro Completamente distinto Ah Evolucionado muchísimo Yo soy muy especial Para el estando Me gusta mucho A mí me gusta más El estando Filosófico El estando Que te cuestionas Que te ríes De lo ridículo que somos Es un poquito más profundo Entonces en México Todavía no tengo yo Un referente Que me guste De ese tipo de estando Un poco más Filosófico Aunque muy buenos Estando peros Si como no Si como no ¿Por qué no has hecho televisión? Porque no me han ofrecido Nada que Que O sea no te han ofrecido Nada que te interese Pero si te han ofrecido Muy poco O sea me ofrecieron Creo que una o dos cosas ¿Y a qué crees Que se deba? No sé Y eso es otra cosa Por las que me iba a matar Porque Porque No es que déjame decirte Haciendo un recuento Ahora en la pandemia Que regresé a mi terapeuta Que te platicaba Que hice un recuento de mi vida Me doy cuenta Que nadie nunca me contrató O sea yo quedé en el CEA De casualidad Porque La directora del CEA Emilia Carranza En aquel entonces En satélite Llegó un duper Y dijo Ay duperón Claro que sí Me metió al grupo de Televisa Pero yo no iba para Televisa Y no más tomar clases de actuación Y me metieron a Televisa Y cuando llegué a Televisa Me dijeron ¿Dónde están tus papeles? Y yo nunca di papeles Entonces entré De casualidad Pancho Contreras de Plaza Lo hice porque El que había quedado Ya se hartó del casting Y se fue Yo era la segunda opción Entonces me tuve que quedar yo Y así varias de las cosas En las que he quedado Nunca me han seleccionado Yo creo Dice mi terapeuta Que seguramente Es porque la gente De alguna manera Se da cuenta Que no voy a ser fácil De domar Que no voy a ser fácil No, tú eres indomable No, no es que no seas fácil De domar Yo sí te veo como indomable Una anécdota De un programa De un malérico a la olla Un, 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 un Bueno Un, un, un Un programa que hicimos Que nos envían dinero Y no nos pagaban No sé qué No nos pagaban los cheques Y yo estaba diciendo Y elegando por los cheques Y no sé qué No puede ser Y tú estabas muy enojados Y llega el productor Con dos cajas de Kris Kipi Krim Si no están los cheques Estaba quedando horas Y el chiquete de todo el mundo Y se le olvidó el pedo A comer donas Y yo andaba por todo el mundo ¡Suelta la donas! ¡Suelta la puta donas! ¡No sé qué donas! ¡Suelta la pincha donas! ¡No puedo comer! ¡No puedo! Todo el mundo feliz con las donas Y yo siento esos cheques ¡Suelta la pincha donas! ¿Qué? Y siempre tuve ese asunto De qué complicado eres ¿Cómo complicado? Nada más quiero que me pagues Cabrón Lo que quiero es que me pagues ¿Por qué no le pones Y te pones la camiseta? ¿Por qué ya me puse la camiseta Muchas veces Y como tres veces putas al día? ¿Por qué no me vas a pagar? No Tú sabes Estas grandes empresas Cómo funcionan De Híjole, el cheque no lo firmó Se fue ya de vacaciones Pero regresando en enero Te pagan Pero ¿Y yo qué hago en diciembre? ¿Por qué? ¿Qué hace el señor Si no les firmaron mis cheques? No, no es el señor Que firma los cheques Tendrá que firmar los cheques del mes ¿Por qué se fue de vacaciones Si firmaron los putos cheques? Qué complicado eres ¿Por qué soy complicado? Me tienes que pagar En mi empresa Una vez nos hemos atrasado en pandemia Una vez Mi empresa tiene La consignia De que se pagan Las quincenas Antes de cualquier otra cosa La gente necesita su dinero La gente necesita Su dinero Se paga Y si no se paga Se avisa No vamos a poder Llegar al 15 Se te va a pagar el 17 O el 18 Porque a mí me lo hicieron Y yo no se lo voy a hacer a la gente Entonces Eso a la gente Le parece complicado Le parece que soy No quiero decir pedero Pero Sí Revoltoso Que soy Problemático Esa es la palabra ¿Es que eres problemático? ¿Por pedir que me paguen? ¿Que no me traigan putas donas? Ahora Ahora Ese problemático Pedero Complicado Ingobernable Llena Teatros Metropolitán Llena Auditorio Nacional Llena Los teatros Donde se presenta Siempre Está de gira O sea Al final del día Tu vida Tu propia vida Te da la respuesta Correcto Que es Vas en el camino correcto Porque es una paradoja De nuevo No soy completamente así Pero completamente asado tampoco Entonces Es como Yo soy un hombre libre No me voy a quedar Donde no me quiera quedar No me compraste Nunca me voy a quedar Donde no quiera Yo no Y eso va para todos Para trabajo Para parejas Para amigos Para todos Si yo no soy feliz Me voy a ir No me voy a ir a la primera Pero no me voy a quedar Donde no soy feliz No Y no Nunca me definí en nada Soy escritor Pero director Pero actor Pero si hago pasteles Hago pasteles Y no subestimen mi capacidad De arreglarmelas Para ser feliz Me las voy a arreglar Donde me pongas Voy a florecer Donde me pongas Y como me pongas Y con lo que me hagas Voy a florecer Y la gente le va a cagar Porque me tire mierda La hago de abono Me la chingada La hoja De alguna manera es algo Y entonces La gente piensa Que no eres una gente comprometida Relaciones de 8 años 20 años de colorín colorado 18 años del monólogo Tantos años de mi empresa La gente lleva trabajando conmigo 13 años 14 años 15 años 10 años 8 años Amigos de 30 años Lo que me da Justamente está Es que estoy ahí Porque quiero Porque si no quiero Me voy Entonces no estoy ahí Para mantener las pases Y porque es mi mamá Y porque es mi amigo Porque llevamos muchos años Y porque es de calidad ¿Qué pasó con tu tía Elizabeth? Mi tía Elizabeth Está enferma Mi tía Elizabeth tiene ¿Qué pasó con ella? ¿De saludo? ¿Qué pasó con ella? No ¿Qué pasó con ella Entre tú y ella? Porque hubo ahí Hubo ahí un enfrentamiento Sí, hubo un enfrentamiento Con mi tía Betty Creo que para ti En algún momento Sí fue doloroso Fue doloroso Porque yo la quiero mucho A mi tía Betty Y había unos terrenos En Deposalán Que mi abuela había dejado Y entonces Ella sintió que yo le estaba Porque mi abuela Que además era una cabrona Hijito, tómate Había un árbol en medio Dije Abuela, ese árbol hay que tirar No Agárrate unos metritos Para acá Y era el terreno de mi tía Y se puso como De tu tía Elizabeth De mi tía Elizabeth Y se puso Este Y a mí me dolió mucho Porque Más que nada Me recordó ese asunto De De cómo es mi familia De cómo Y no más mi familia La gente Pero No, pero cómo es tu familia Porque esa parte a ti Te ha marcado ¿No? Y es algo a lo que ha sobrevivido Conoces a esta gente Tú la conoces Todo el mundo la conocemos Esta gente que Mejora los metros Porque no se vaya a enojar Sí No vaya a gritar No vaya a decir Y hay gente que gana por eso Porque Como pasa ahorita en las redes sociales Hay gente que hace tanto ruido Que dices Mira, mejor me callo Esa frase de No lo hice contra los pendejos Porque mira Eso lo dijo un pendejo Un poco más inteligente Para que no se ganara en paz No señor Hay que seguir a ver los pendejos A mí Avienta muebles Avienta muebles Tira la ventana Haz lo que necesites hacer A mí no me asusta Si me voy a ir Y te vas a matar Me pasó una vez Y no voy a decir nombres Alguien que me dijo Si te vas Me aviento por la ventana Y cae en la alberca Porque te vas a matar Con permiso Y me fui Porque no me acuerdo ¿De qué me estás hablando? No, no te mates por mí Ya después tomaré terapia A ver qué hago Pero cae en la alberca Porque estamos en el tercer piso Y tenía yo 22 años Entonces Siempre se ve muy claro En esas cosas Uno tiene que ser responsable De uno Y que lo que saben Va a ser responsable Es de lo suyo Y si quieres Nos ayudamos Y si quieres Nos compartimos Y si quieres Nos vamos a cenar Y platicamos de la vida Y compartimos Estas cosas Y nos reímos mucho No me estés chingando ¿En qué momento De tu vida Estás ahorita? De salida Ya tengo 53 años Si vivo 100 Llevo 3 de salida Entonces Estoy Disfrutando Por supuesto Espero ya pasar De esta Digo usted En la colita De la crisis Tú ya que se haga un nuevo libro Poder volver a tener dinero ¿Pero cómo te voy a creer Que estás en la colita De la crisis? Si te la vives de gira Si sigues llenando Los teatros ¿Sabes todo lo que tuve que...? O sea ¿Fue mucho? Fue mucho Millones Entonces Este Los que quedé debiendo Porque No, o sea Yo tenía para vivir un tantito Pero Fueron dos años Sí Sin casi trabajar Entonces sí Deudas Y pedir al banco Es que la libertad Sale cara Claro que sale cara Pero la prefiero Esa sí la pago Porque esa me va a dar Resultados eventualmente No una relación Que me estén chingando Entonces A trabajarle Y a trabajarle Y a trabajarle Y hemos estado saliendo Pagando, pagando, pagando Pagando, pagando Pagando, pagando Pagando lo que debemos De chingada Sin gran ayuda El banco Un amigo compraste una lana Sin gran ayuda He podido salir adelante Entonces saliendo de esta Yo espero volver Viene la de juntar Otra vez el dinero Porque para la próxima pandemia O la próxima chingadera Uno tiene que tener Su presupuesto para chingaderas Emocionales Y económicas Eso yo lo aprendí de ti ¿Sabe qué puede pasar? Eso yo lo aprendí de ti Esta frase Alguna vez me la dijiste En una conversación Haz un presupuesto Para las chingaderas Porque van a llegar Van a llegar Y si te va a morir el papá Si te va a morir la mamá Si te va a tener tu hijo Si te va a tener cáncer Si te va a tener un problema Y va a llegar una pandemia Va a llegar la ley Y el impuesto Y el cambio de gobierno Y va a llegar un presidente pendejo Va a llegar Va a llegar Pero va a llegar Porque así es la vida Porque Ay es que los seres humanos Vete a ver a las putas cebras Va a llegar el león Va a llegar Va a llegar el cocodrilo Va a llegar Yo ahorita estoy Estoy fan de eso Porque estoy Estoy más enamorado Que nunca de la realidad Porque la realidad Te da chance De moverte de verdad Por eso estoy tan en contra Del pensamiento mágico Pendejo Porque nada más te hace pendejo No, no es cierto No va a pasar Sé positivo No La realidad No te puedes pelar Con la realidad Eres supersticioso Nada No soy supersticioso Es que ahorita que decías Del pensamiento mágico Y yo te lo decía Porque para mí Por ejemplo Todo este tema De la astrología Que me encanta Y tal Es como muy esperanzador Tú eres tan aterrizado En eso Que creo que no La esperanza por ahí No te llega a ti Ni por muchas partes O sea Como lo dijo Sor Juan Inés de la Cruz Una poesía muy linda Yo lo digo de otra manera Pero la esperanza Es lo último que muere Pues mátenla A la hija de la chingada Llega un momento Que dices Esperanza cállate El puto cico ya Ya cállate Esperanza de mierda Llevo 8 años En esta relación de mierda O llevo 7 años En un trabajo de mierda Cállala Mátenla Esperanza Alguien la mate Por favor Ya No puedes tener esperanza Todo el puto tiempo Todo el puto no hay cosas Que no Se acabó la esperanza Se acabó la buena onda Se acabó la chingada Sí Cuando hay que acabar Hay que acabar Hay que acabar Y hay que saber Antes ver la esperanza Te mantiene En un lugar donde A lo mejor no tienes que estar Claro No Entonces no Ni la esperanza Mágico nada Ni amuletos Ni le enseñen a sus hijos Que si el amuletito Porque al rato Van a ser víctimas Del mal de ojo De que me vio feo De que hay una mujer morena En tu oficina Te quiere bajar al marido No mames Nada de eso Nada de eso Realidad 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 Si hay algo mágico Lo comprobaremos La vida está llena De milagros maravillosos Milagros increíbles Que tú y yo Nos hayamos encontrado Y que tengamos esta amistad Y que nos vayamos a platicar Y que después de los años Nos volvamos a encontrar Yo alguna vez te lo dije Que te quiero Te quiero De cariño De verdad No de Televisa De la familia artística De cariño ¿No? Porque lo hicimos Está padrísimo Y a lo mejor Nos hablamos diario Pero nos vamos a salir Y nos reímos Y nos conocemos Nuestras vidas Y está padre Eso es un milagro Eso está increíble Encontrarte con gente Que te ayude en el camino Que contiene compartir Comer, vivir No mames Y nada más Todavía tenemos más años Porque gracias a la ciencia Antes vivíamos 50 años Ahora puedo vivir casi 100 Tengo casi 50 años más Para disfrutar de la puta vida Que más milagro que ese Sí, sin duda ¿Cómo te aproximas Al paso del tiempo? ¿Te preocupa la edad? Sí ¿Te metes en ese mal viaje? Terriblemente No me digas No te lo puedo creer Sí, pues es que se acaba ¿Tú? Es que es tristísimo Que se acabe Se acaba Pues sí Pero yo te veo Como que muy lejos De que se te acabe Bueno, no sabemos A lo mejor se acaba Ahorita que salga Ah, bueno Eso siempre sabemos Pero La piel, Mónica Los ojos El cuerpo empieza a cambiar O sea, si te fijas Si te levantas en las mañanas Y te ves en el espejo Y dices Tengo una ruga más No te lo creo No digo Tengo una ruga más ¿Qué voy a hacer? Digo, madres O sea, ni siquiera Me me lo espejo Nada más digo Ay, una cana ¿Qué pedo con esta cana? ¿Qué pedo? Es darte cuenta que Que el tiempo pasa Y que es inevitable No nada más que el tiempo pasa Voy a hacer una cosa Que va a decir Qué negativo Pero así es Empieza la decrepitud No necesariamente No estoy de acuerdo ¿Cómo no vas a estar de acuerdo? Empiezas a perder el oído A perder la elasticidad Empieza a descomponerse Pero no siempre Cuando envejeces Es la decrepitud Hay maneras Hay gente Que envejece muy dignamente Y muy sana Y muy bien No necesariamente A fuerza La única historia Es la decrepitud La decrepitud La decrepitud Porque el cuerpo Se va Se van apagando Los aparatos Se van a perder Vas a perder La juventud Te podrás ver fantástica Pero estás vieja O sea Ahorita Tengo una gran enfermedad Ahorita es que la gente Esté estiradísima Y se ve fantástica Pero en serio Está viejo Porque no se ha podido Poner botox En el puto cerebro No Porque estarías pendejo Pero Te podrás ver muy bien Pero estás viejo Es verdad El hígado te empieza a fallar La rodilla Sí Pero ahí es donde No llegas Claro Pierdes los dientes Pierdes el oído Pierdes la visión Por eso te hago esta pregunta Porque Quienes no O sea A mí en lo personal De repente me ponen En redes sociales Ya te ves muy vieja Están 56 años Que esperaban Que me diera de 32 Digo No mames Claro Y te podrás hacer tus arreglos Y me podrás tirar tantito Cuando sea necesario No No, pero me refiero a Cuando Cuando decides envejecer Con esta dignidad Es decir Voy a aceptar los años que tenga Voy a aceptar las urugas Como que El cerebro envejece menos mal El cerebro envejece Cuando no acepta El paso del tiempo No lo sé Ahí envejecen peor No No hay No No podría decirte Que hay una evidencia De lo que estás diciendo Que pueda ser real Puede ser una buena teoría Lo cual estoy de acuerdo contigo Pero hay hijos de puta Que envejecen muy bien Porque la gente dice ¿A quién le va mal? No Hay gente Hijos de puta Que se mantiene perfectamente Con una lucidez Y hay gente bondadosa Y linda y buena Que se la llevó la mierda Es que no se trata De bien o mal Ni de bondante Ni de la chingada En la que la gente no entiende Si me porto bien Seguramente La vida va a decir Ay mira que linda fue con sus hijos Que no envejezca nunca No mames No va a pasar No depende de ti Lo que depende Es como vas a enfrentar Lo que venga Lo que yo entiendo Es que mira Estoy muy bien Y no me han salido manchas en las manos Ya tengo canas O sea voy viendo Que tengo y que no Me parece fantástico ir viendo esto Lo que me parece triste Es que se va a acabar Esto me tiene cagadísimo Cumplí 53 años Y antes yo decía No me importa que diga Me decían ¿Qué quieres que diga? Tu epitafio En entrevistas Yo repito Yo ya no voy a estar Pongan lo que quieran Pongan El que ahora le es puto Me va a madres Qué chingados Yo ya no voy a estar Por mí hagan lo que quieran ¿No? Pero ahora que cumplí 53 años Que empiezo a enfrentarme Con este madre Se va a acabar Ya está cada vez más cerca Se va a acabar Y me voy a hacer chiquito Y voy a empezar a perder Ya necesito lentes para ver De cerca Para leer O sea Se está acabando el cuerpo Se va a acabar Por servir Qué maravilla Lo amo Lo celebro Lo quiero Me frustro Está cagado Quisiera ser joven Quisiera poder seguir brincando Como brincaba Quiero decir cosas que ahorita Ya no puedo hacer Bueno No puedo hacerlas También tendrás Pero envejecer es para valientes Es terrible envejecer Es horrendo envejecer Es el peligro de la muerte Se va a acabar Y me caga que se acabe No voy a ver que lleguemos a Marte No voy a ver dónde va a llegar la ciencia No voy a ver cuando encontremos No voy a ver esto Bueno Porque no te tocaba ver eso Pero te tocaba ver otras cosas Una cosa no mata a la otra Soy feliz Lo he disfrutado Tengo el placer de existir Pero eso no quiere decir Que no me frustré Porque no voy a ver lo demás Es como con mi mamá Algunos me peleaba con ella Y una mujer ahí estaba Yo le dije Mamá por favor No estés diciendo Porque yo le digo mamá Ya Es que quito Porque no Y nos hablamos Y nos peleamos Y una mujer me dijo No le digas así a tu madre Un día no la vas a tener Y mi respuesta fue Ay porque no la voy a tener Un día me la tengo que chingar Ahorita que me puse los huevos O sea la amo y la quiero Pero porque se va a morir Mañana cabrido Me pase encima De eso no se trata la vida Se trata de justicia Yo te puedo amar y querer Y no quererte volver a ver O no me hables en ese puto tono Aunque te quiera mucho Entonces que yo disfrute la vida Y que me guste Y que la viva todo lo que da Y yo mira Que lo pruebo Y lo ay Me chingue su madre Vamos a ver que pasa Pero me da tristeza Que se va a acabar Y ya no voy a estar Me frustra Es la vida Claro que es que Lo entiendo Eso no le quita que me frustre Entonces quiero que mi epitafio Ahora diga No me fui Y me llevaron Si me explico Yo no me quería ir Yo quisiera seguir ¿Qué más? Yo quisiera seguir Yo creo que la vida En esta sabiduría de vida En nada mágico Te va haciendo viejo Y te va a parar Que llegue uno a la gente Y digas ¡Mátenme! Ya Ya no quiero estar Porque si uno se muriera joven Yo creo que sería Terriblemente frustrante O sea si era fue la ley de la vida Yo creo que a gente Se muere joven Se muere joven por supuesto Pero si fue una ley De la vida Llegar a la vida Llegar a la vejez Enfrentar a la muerte Sano Y en perfectas condiciones Debe ser algo terrible Yo creo que tienes que decir Ya Acabe de estar Tiene que cansarte la vida Para poder La vida es agotadora El que no se canse es uno Odín Como siempre Es un placer Platicar contigo Me encanta Quiero decir una cosa Antes de acabar Me divierto Porque creo que esto es importante Para lo que decir Del suicidio Estas cosas Que la gente puede decir Que es contradictorio Porque luego la gente Los lee así Les voy a decir algo Que escribo en el otro libro Que estoy diciendo Del amor La paradoja Es muy difícil De lidiar con ella Y estamos llenos De paradojas en la vida Una de las más importantes Es Cómo podemos Reconocer que somos nada Que somos una basurita En un universo gigantesco No somos nada Eres una cagada Tu vida es un segundito De millones y millones de años Y de miles de planetas Y no somos nada La historia del humano En la tierra No somos nada Pero cómo puedes compaginar Ese no somos nada Porque es lo más grande que tienes Eres el centro De tu puto universo Es lo más importante Eres grande Maravilloso Y eres Ese es el milagro Cómo puedes compaginar Soy una mierda Con soy todo lo que existo Ese es lo difícil de la vida Poder disfrutar la vida Sabiendo que se va a acabar Y no estar mal Sabiendo que tienes que estar bien Y también sabiendo Que puedes estar mal Esa es la paradoja Vivir en la paradoja Es la mejor manera de vivir Porque entiendes Que tienes No es blanco o negro Es una escala de grises En las que tienes que aprender a existir Nos vemos en el Metropolitán Nos vemos en el Metropolitán Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero más Gracias siempre Odindu Feirón Rob me all my crap And leave me in the dark Vamos a ver ¡Gracias!